Hola, este 2021, CookStorming, nosotros tenemos un reto y es que vosotros cocineis más en casa. Y para que cocineis más en casa, pues lógicamente hay que aprender y hay que practicar y todo eso. Entonces, lo que queremos hacer es proponeros un reto mensual para principios de mes, en el que yo cocino una receta y que vosotros la repliquéis en casa. Al final del mes, de todos vosotros que habéis replicado la receta, escogeremos un ganador. Y para poder escoger ese ganador, lo único que tenéis que hacer es hacer la receta en casa, hacerle una fotografía y subirla a Instagram con el hashtag retoCookStorming. Y de todas las personas que hayáis hecho esta receta, escogeremos un ganador, que tendrá lógicamente su premio. Vale, para nuestro primer reto hemos escogido una elaboración de repostería. Vamos a hacer una lemon pie o una tarta de limón. Así que les voy a explicar, o te explicaré los ingredientes que necesitas y paso a paso, pues cada una de las elaboraciones que necesitamos para montar nuestra tarta o terminar nuestra tarta de limón. La tarta de limón clásica consta de tres partes o tres técnicas o tres elaboraciones principales. Es una tarta con bastante técnica, pero que haciéndola paso a paso, como yo la voy a hacer aquí, vais a ver que a vosotros también les va a salir un resultado muy bonito y muy bueno, sobre todo. Entonces, una primera parte tenemos una masa o una base de galleta, de masa sablé, que sería la que vamos a realizar en unos momentos. Después tendríamos una crema o un cremoso, una crema de limón, también podemos llamar lemon cur, que iría en el centro como relleno de esa base de galleta y después terminaríamos con un merengue. En este caso vamos a utilizar un merengue italiano. Así que los ingredientes que necesitamos van a ser los siguientes. Para la masa sablé vamos a necesitar harina floja o una harina de todo uso, vale, harina de trigo blanca, vamos a necesitar un huevo, vale, perdón, de harina necesitaríamos 200 gramos de harina, 50 gramos de huevo o un huevo mediano, vale, 70 gramos de mantequilla fría, muy fría y 70 gramos de azúcar glass. Como opcional le podríamos poner un poquito de ralladura de limón a la masa, vale, pero va a tener un sabor potente de limón, así que pues no nos hace falta. Después, para la crema de limón o para el lemon cur, vamos a necesitar de 3 yemas, las tengo por aquí, aquí, 3 yemas y 2 huevos. ¿Verdad? Después vamos a necesitar 90 gramos de zumo de limón, un poquito de ralladura de limón y necesitaríamos 160 gramos de mantequilla y como la vamos a utilizar como relleno, es el lemon cur, le vamos a poner un puntito de gelatina para que en el corte no se nos salgan y nos quede un corte más bien limpio. Entonces, para eso vamos a utilizar 2 gramos de gelatina en polvo y para hidratarla vamos a necesitar 10 gramos de agua, agua fría. Después, para terminar nuestra tarta, vamos a terminarla con un merengue italiano y para ese merengue vamos a necesitar 120 gramos de azúcar común y corriente, normal, común y 45 gramos de clara de huevo. ¿Vale? Así que, estos son todos los ingredientes y nos vamos a poner manos a la obra. Vamos a empezar con la masa sable. La masa sable es una masa quebrada. Una masa quebrada se llama así, o es una familia de masas, que su característica principal es que se desmigan, se rompen. Son masas de galleta prácticamente, ¿no? La masa sable es de todas las masas quebradas como la más versátil y la más utilizada en repostería, ¿no? Tiene su puntito de dulce, es quebradiza, como su nombre lo indica, y es fácil de trabajar a la hora de forrar moldes y todo eso. Entonces, en las masas quebradas nosotros no queremos gluten, así que por eso utilizamos una harina con baja proporción de proteína, unos 9 gramos por cada 100 gramos de harina, 9 gramos de proteína. Eso nos aseguramos que tiene poco gluten. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el gluten, cuando sea porque la harina tenga mucha proteína o porque trabajamos en exceso la masa, el gluten va a endurecer después esa galleta cuando la cociremos y nos va a dar una dureza extra que no nos interesa. Entonces, la idea, y también va a ser que se deforme la masa al forrar el molde y cuando entre al horno por la tensión del gluten va a deformarse. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, utilizar una harina floja y después un método en el que tratamos de impermeabilizar la harina, ¿vale? Mezclándola primero con la mantequilla y con el azúcar y una puntita de sal, que lo olvidé anteriormente, un gramito, una pizca de sal para potenciar los sabores. Los sabores, perdón. Y después agregaremos lo que va a ligar esta masa o nos va a permitir estirarla y que no se nos rompa, ¿no? Porque si no le pusiésemos algo de humedad, la masa sería difícil de trabajar. Sería como trabajar, por ejemplo, una masa de polvorón o de mantecado. Entonces, lo que le vamos a poner para hidratarla va a ser huevo, un huevo entero. También podríamos utilizar solamente yema o solamente la clara o un poquito de agua. Pero en la masa de sable es clásico el huevo entero. Entonces, lo primero que vamos a hacer en un robot de cocina, ¿vale? O en una procesadora con cuchillas, vamos a poner la harina, ahí. La mantequilla muy fría, directamente de la nevera. Y si está muy a temperatura, pues le podemos dar un golpecito en el congelador. La idea es que al mezclarse con la harina no forme masa, sino que forme un arenado, una arena. Ponemos el azúcar glas, también lo podríamos reemplazar con azúcar normal. Nos quedaría un poquillo más vasta la masa, ¿vale? Por las partículas de azúcar, pero con azúcar glas lo vamos a hacer en ese momento. Pondríamos un poquito de sal y nos llevaríamos al robot de cocina, ¿vale? Y lo trituramos a máxima velocidad hasta obtener un arenado. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo que hemos obtenido aquí, ¿vale? Es una mezcla de mantequilla de harina y el azúcar, lógicamente, en el que lo que hacemos cada partícula de harina se ha envuelto en mantequilla. Y así lo que hacemos es evitar o impermeabilizar, evitar que se guírate la harina y por consiguiente desarrolle gluten. Y entonces, por eso hacemos ese procedimiento. Ahora, lo que vamos a hacer, esa masa también es muy versátil. En esa masa le podéis agregar un canela en polvo o un clavo molido o alguna especie en polvo y tener una masa con un gusto diferente, ¿no? Y utilizarla para hacer galletas también. Entonces, aquí agregamos el huevo y lo volvemos a poner en el procesador. Le damos un golpe. Muy poco. Y aquí ya, al hidratar la masa, pues sí que obtenemos, ¿vale? Obtenemos una masa como tal. Le damos solamente un golpecito, ¿vale? Porque no queremos que el trabajo mecánico desarrolle el gluten. Tiene que quedar quebradiza, entonces. O rota, digámoslo así, sin ningún tipo de elasticidad. Ahora lo que vamos a hacer, esas masas, para poderlas trabajar, como tienen un porcentaje muy alto en mantequilla, es darle frío, ¿vale? Darle un golpe de frío en la nevera o inclusive en el congelador. Pero por un periodo de tiempo, si lo hacemos en el congelador, muy corto. Si lo hacemos en la nevera, le podemos dar una hora, dos horas, para que coja frío y vuelva a ponerse, digamos, más consistente y poderla trabajar, ¿no? Entonces, ponemos un poco de papel film en la mesa. Y sacamos nuestra masa. A ver. Me voy a ayudar con la mano directamente. Es más fácil. Aquí. Vale. Vale. La vamos a cubrir con un poco más de papel film. La estiramos, la aplastamos, ¿vale? Para que tenga un grosor más o menos de un centímetro. Y así la vamos a llevar o a la nevera, ¿vale? Durante un par de horas o al congelador durante una media hora. Bueno, aquí tenemos nuestra sable que ya tiene bastante frío. Entonces, lo que vamos a proceder es a forrar nuestro molde. Ahora hay varias técnicas. Yo voy a recurrir ahora una mucho más sencilla, ¿vale? Para que para vosotros también sea fácil de trabajar. Voy a utilizar una cintura, perdón, una cintura perforada, ¿vale? Pero ustedes pueden utilizar cualquier molde. Incluso hay unas moldes de tartaleta muy bonitos que son rizados y tienen una base móvil para que se pueda desmoldar, ¿vale? La ventaja de estos moldes perforados, pues básicamente, es que la masa cuando se está horneando transpira muy bien, evacúa muy bien el vapor y no se nos infla deformándose, ¿no? Igual que voy a utilizar una silicona también microperforada que también nos va a ayudar a eso. Pero ya les explicaré qué pueden hacer en casa con papel vegetal o con una silicona común y corriente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, con un poco de harina, un poco de harina en la mesa, un poco de harina encima de la masa y con un rodillo empezamos a estirarla poco a poco, ¿vale? Vemos que lógicamente por el frío se empieza a romper, entonces tratamos de unirla y vamos girándola y si la vemos muy fría le damos unos golpecitos para que la grasa, sin que pierda frío, se vuelva un poco más plástica. Sobre todo en las partes de fuera, que suele estar muy dura. Unos golpecitos aquí. Ahí. Importante, poca cantidad de harina, ¿vale? Para que no se vaya a resecar también la masa y que cuando se hagan estas grietas se vuelvan a pegar, ¿no? Si les cae harina en medio, pues esas grietas no se pegan. Entonces aquí, vamos trabajando ahí un poquito, ablandándola un poquito porque está muy fría. Aquí, poco a poco. Y vamos tirándola. Ahí. Vamos asegurándonos que no se nos pega. Un poquito más de harina. Ahí. Contamos esto bien. Vamos dando un poquito de temperatura con la mano. Está bastante fría, entonces... Poco a poco. Vamos estirándola más o menos a unos 3-4 milímetros de grosor. La vamos girando. Acordarse también de echarle un poquito debajo. Poco a poco. Aquí. Damos. Y damos un poco y que no se nos agarre ningún lado. Intentando estirarla lo más uniforme posible. También puedes utilizar unas guías, unas reglas, ¿vale? Para marcar el grosor y que nos quede bien uniforme. Vale. Miramos el molde. Más o menos. Un poquito más. Vamos a dar incluso la vuelta. Seguimos estirándola un pelín más. Unimos aquí la parte que se hay abierta. La giramos un poco. Aquí. Y que sea bastante finita. Y aquí lo que vamos a hacer es... A ver. Ponemos la silicona. Ponemos... Enrollamos rápidamente la masa con cuidado. No pierda frío. Ponemos el molde aquí. La levantamos. Y... La dejamos caer aquí. Vamos a ir acomodándola poco a poco que llegue al fondo del molde. Aquí. Vamos empujándola ahí. Ahí. Aquí. Ese molde de pronto es más fácil cortar el disco y cortar tiras. ¿Vale? Pero... Lo quería hacer así para que lo veáis. Porque seguramente en casa van a conseguir moldes de tartaleta y la forma de forrar esos moldes de fonzar o de forrar esos moldes es así. ¿Vale? Entonces lo llevamos aquí a las esquinas levantándolo para que no se nos parta. Ahí. Bien a la esquina del... del molde. Y aquí en los pliegues lo que hacemos es apretarla. ¿Vale? Para que disminuya el grosor ahí donde se pliega. Ahí. Con cuidado. No mucho para que no vaya a quedar tan poco agarrado al molde. Y una vez la tenemos aquí ¿Vale? Lo que hacemos es bajar los bordes y aquí que bien pegadita. Y aquí lo que vamos a hacer es ya directamente pues cortar así. Esos recortes nos vienen bien si queréis hacer galletas. ¿Vale? Lo vuelven a mezclar sin amasar. Los enfilman. ¿Vale? Así como un rolito. Y después los cortan así en rodajitas. Los ponen en una bandeja los hornean y tienen galletas. Entonces esto lo terminamos de pegar aquí bien. Aquí bien agarradita. Y importante aquí antes de hornear bueno antes de hornear tenemos que darle un golpe de frío en el congelador. ¿Vale? Para que la masa entre muy fría al horno y cuando entre cuando empiece a cocinarse no se nos vaya a venir abajo. Aunque esos moldes nos ayudan a eso porque se agarra la masa a esos agujeros. La sostienen. Entonces evitamos que se nos caigan las paredes. Pero de todas formas es bueno darle un golpe de frío para que la masa en el horno no se deforme. Entonces al entrar fría fría en el horno ¿Vale? Se empieza a cocinar y al mismo tiempo va perdiendo el frío. Y entonces cuando ya se ha cocida pues no ha perdido la forma. Si vosotros no tenéis una silicona así perforada pues lo que hacéis es lo normal lo común de toda la vida es pinchar ¿Vale? la base con un tenedor. En el caso de la lemon pie es una tarta que se monta con la base ya horneada. Entonces la hornearemos y después ya le pondríamos el relleno. Pero lo primero que vamos a hacer aquí es darle un golpe de frío. Nada. Una media horita en el congelador y después nos vamos al horno. Sería poner el horno precalentarlo a 180 grados y cuando el horno ya se ha precalentado y la masa ya sea aquí fría lo suficientemente fría en el congelador la metemos directamente al horno. Entonces ¿Qué vamos a esperar? Unos 15-20 minutos que la masa empecemos a ver que se empieza a dorar y que no vemos ninguna parte húmeda sino que la vemos seca y con un dorado uniforme. Ahí la sacamos la dejamos enfriar y seguimos con el siguiente paso. Entonces vamos ahora con la otra parte con la parte importante también de la lemon pie que sería el lemon curd. es la crema de limón que se hace a base de yemas y huevo un poco de azúcar el zumo de limón y un poco de mantequilla. ¿Qué dijimos? Que le íbamos a poner gelatina porque queremos que el corte sea limpio y no... bueno depende también a gusto si queremos que cuando cortemos no se nos vaya escurriendo el relleno pues la gelatina nos va a ayudar a sostenerlo. ¿Qué haríamos? Lo primero es coger los 2 gramos de gelatina ponerle los 10 gramos de agua ¿vale? y dejar que hidrate se va a hinchar y se va a hidratar ahí completamente. Entonces aquí eso ahora se va a solidificar porque la gelatina va a ir absorbiendo el agua ¿vale? y se va a hidratar. Entonces la dejamos aquí y mientras tanto en un caso vamos a poner las yemas y los huevos. ¿Qué? Tengo el fuego apagado lo bañamos bien aquí eso lo dejamos aquí mezclamos yemas y huevos ¿vale? le agregamos el azúcar entero todavía no he encendido el caso ¿no? vamos mezclando el azúcar y las yemas y los huevos y aquí le agregamos bien mezcladito le vamos a agregar el limón esto tradicionalmente también se hacía el baño maría para controlar la temperatura ¿por qué? porque no podemos dejar que sobrepase por mucho tiempo los 80-82 grados centígrados porque si no el huevo empieza a coagular a cocinarse y nos va a formar grumos nosotros lo vamos a hacer aquí en placa de inducción a fuego muy bajito y controlando ¿qué ventaja tenemos? que tanto la acidez como el azúcar van a ayudar a que la coagulación de las proteínas de la yema y de la clara de huevo del huevo entero toleren un poquito más de temperatura antes de desnaturalizarse o antes de coagularse entonces ponemos el zumo de limón mezclamos bien y ahora sí vamos a empezar a calentar poco a poco encendemos perdón a ver encendemos el fuego al mínimo y vamos a ir calentando eso entonces el punto lo podéis hacer con un termómetro es cuando alcance los 82 grados centígrados vale la quitamos del fuego y agregamos rápidamente la mantequilla vale para que se baje la temperatura bueno pero antes de la mantequilla agregaríamos perdón la gelatina cuando está caliente para que se disuelva bien la gelatina y después la mantequilla para cortarle un poquito el aumento de la temperatura ¿no? para evitar que se nos que se nos coagule ¿no? que se nos queden grumos bueno una buena forma de saber aquí todavía está muy frío ¿vale? de saber que ya estamos a punto de alcanzar esa temperatura sin termómetro es porque empezamos a ver que empieza a espumar mucho cuando empieza a espumar se acerca el punto en el que la yema va a empezar a espesar ¿no? entonces yo lo que hago es dejo de batir bato en una misma dirección no por nada porque podría batir para ese lado también pero lo que hago es formar como un remolino y cuando quito la lengua el remolino si ya está en su punto va a parar rápidamente y se va a tender a devolver un poco ¿vale? porque ya ha alcanzado una consistencia tal que la viscosidad el mismo espesor de la salsa hace que la fricción sea mayor y entonces la salsa el movimiento inercial se detenga y se devuelva un poco mira aquí empieza ya a salir espuma tenemos fuego bajo el 2 si no estáis seguros o no sentís seguridad con el fuego que tienen en casa hacerlo al baño maría siempre cuando se hace al baño maría poner dos deditos de agua y un bol que no quede en contacto con el agua ¿vale? para que la transferencia de calor sea más lenta más suave lo vais a ver que no hace falta si controlamos aquí bien la temperatura no hace falta hacerlo al baño maría aquí ya está calentando bien se va a desprender espuma también vamos a ver claramente como se espesa que cambia ahora mismo la vemos muy líquida cuando ya alcanza su punto se espesa bastante la ralladura la emocionamos a poner fuera ¿vale? para que quede y aporte todo su aroma sin que se cocine ¿no? todavía está muy líquida vamos a moverlo más suave con espacio a veces esos casos esos casos que tienen doble fondo mantienen mucho la temperatura entonces es conveniente para que no se nos vaya a pasar y no se nos van a formar grumos bajarlo directamente a un bol que esté más frío ¿vale? entonces lo tengo ahí preparado y aquí ya empiezas a espesar un poquito y aquí ya empiezas a espesar y es importante y es importante que llegue a esa temperatura para que no nos de después sabor a huevo crudo ¿no? a yema sobre todo mira aquí ya espesado bastante aquí cuando dejo de batir ya se frena lo vemos y aquí ya lo tenemos apagamos el fuego se dan cuenta yo dejo de batir y se frena inmediatamente aquí lo volcamos al bol y aquí fuera del fuego volcamos la mantequilla del tirón para que baje la temperatura de la crema vamos a ir que se vaya fundiendo la mantequilla le ponemos vamos a poner aquí para que lo vean le ponemos al mismo tiempo la gelatina que la tenemos aquí ya hidratada ¿ves? se ha solidificado y la gelatina pues se disuelve en cualquier líquido que esté por encima de los de los 40 grados centígrados entonces aquí vamos a disolverla bueno aquí ya está terminando de disolverse la mantequilla de fundirse y entonces aquí ya puedo agregar la ralladura de la cáscara de limón ¿ves? terminamos de de emulsionar bien aquí aquí la mantequilla se termine de fundir y ya lo que vamos a hacer ahora inmediatamente bueno si no tuvieses la base todavía lista lo que hacen es cubrirla con papel firme en contacto dejarla a temperatura ambiente y esperar a que vuestra base de sable esté ya cocida para poderla volcar dentro ¿no? entonces yo voy a terminar de emulsionarla cuando ya se termina de emulsionar ya les voy a mostrar como rellenamos la base de la tarta bueno aquí tenemos nuestra base ya horneada ¿vale? le podríamos quitar el aro ya pero la vamos a poner le voy a rellenar ya con el aro ¿vale? por si acaso se llega a abrir o algo el aro me va a ayudar a aguantarla y entonces mientras se cuaja la gelatina no se nos derramaría entonces lo que voy a hacer es el lemon curd aún caliente si vosotros lo habéis tenido que dejar a temperatura ambiente y se las ha empezado a gelificar lo que podéis hacer es en el microondas en un recipiente de cristal darle un calentón volverlo a fundir un poco y volcarlo aquí dentro para que quede bien para que quede bien el relleno ¿no? entonces volcamos el lemon curd aquí ahí vamos a poner todo si le llegase a sobrar lemon curd ¿vale? lo podéis guardar como en realidad se consume como lo consumen también los ingleses en un botecito de cristal y después utilizarlo para untarle la tostada por la mañana al desayuno entonces lo que voy a hacer aquí es llevarlo a la nevera ¿vale? unas dos o tres horas para que cuaje bien el relleno y ya terminar agregándole o decorándolo con el merengue ahora vamos a elaborar el merengue bueno ahora la siguiente parte o la tercera parte de la lemon pie es el merengue entonces vamos a hacer un merengue italiano para hacer un merengue italiano necesitamos la clara de huevo que la voy a volcar aquí ya directamente en el bol de la avanzadora de la batidora y tenemos aquí el azúcar con el que vamos a hacer un almíbar que tiene que llegar a 118 120 grados centígrados entonces antes de hacer el almíbar lo que vamos a hacer es agregarle un poco de agua para que se hidrate bien el azúcar aquí que quede todo el azúcar húmedo es ahí cuando hacemos un almíbar tenemos que tener cuidado de no meterle una cuchara de no moverlo en exceso vale porque si metemos una cuchara por ejemplo el azúcar que sea en contacto con la cuchara se va a cristalizar se va a enfriar y va a formar cristales y esos cristales van a empezar a contagiar el resto del almíbar y nos va a llenar el almíbar de grumos eso se llama empanizar entonces tenemos que tener cuidado con eso igual que cuando movemos el recipiente no podemos moverlo demasiado fuerte porque empieza a untar las paredes de la olla que se pueden empezar a quemar o también puede empezar a empanizar el almíbar entonces arranco el fuego a fuego medio y vamos a llevarlo a que hierva todavía no empiezo a montar las claras ¿por qué? porque si empiezo a montarlas y el almíbar no lo tengo las claras van a empezar a soltar agua entonces vamos a empezar a montarlo cuando el almíbar esté a unos 105 grados centígrados en este caso utilizamos un termómetro lo tenemos aquí al lado y empezamos a calentar el almíbar vamos mirando la temperatura también podemos ver que las burbujas empiezan a salir un poco más lento y aquí ya lo voy a bajar un poquito la temperatura y vamos a empezar a montar la clara ponemos al mínimo y empezamos a montar la clara un poquito la clara Bueno, una vez tenemos el almíbar a 118 grados, lo que vamos a hacer es seguir batiendo las claras a velocidad alta e ir incorporando el almíbar en hilo al merengue. Bueno, hemos batido el merengue hasta que ha asado a temperatura ambiente, ¿vale? Es que se ha enfriado bastante, entonces ya lo tenemos así, brillante y listo para utilizarlo para terminar nuestra tarta. Vale, entonces lo que tenemos aquí, ponemos un platito, quitamos el molde a la tartaleta, lo ponemos aquí, ya se ha cuajado el lemon curd y ahora lo que vamos a hacer es ponerle nuestro merengue aquí. Lo podríamos meter con una manga pastelera, poner con una manga pastelera, pero pues lo vamos a hacer así, más sencillo. Un poco más natural, más orgánico, ahí. Y lo llevamos un poquito. Vale, le damos esto aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es extenderlo por la superficie de la tarta. Aquí que cubra bien la parte del lemon curd. Y aquí hay varias opciones. Una que es la más clásica, consistía en introducir la tarta en el horno, ¿vale? Con el gratinador, ¿vale? O a fuego muy fuerte, para que el merengue se tostase un poco por fuera, ¿no? Entonces, hoy en día, pues con un soplete, podemos hacer ese efecto y queda un poco más bonita, ¿no? Entonces, aquí le vamos a dar el dibujo que vosotros queráis. Vale, podéis hacer picos también. A ver, pero a mí me gusta darle este dibujito así. Ahí. Ahí. Ahora con un soplete le vamos a tostar. Aquí tenemos nuestra lemon pie. Bueno, y ahora, pues te toca a ti. Así que, haces exactamente la misma tarta, bueno, con la decoración que tú quieras, pero basándote en la misma receta. Súbelo a Instagram con el hashtag RetoCookStorming y a final de mes, pues tendremos un ganador. Ah, y se me olvidaba, si quieres esta receta con las cantidades y el proceso detallado, te animo a que te suscribas en nuestra newsletter, bueno, además, no solamente esa receta, sino información sobre cocina profesional, sobre técnicas de cocina y un montón de cosas más. Te animo, como te digo, a que te suscribas a nuestra newsletter y toda la información para suscribirte la vas a encontrar en el link de la bio. Gracias. 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 Gracias.